Con la finalidad de proteger el muro de contención de la avenida La Marina, el municipio provincial efectúa los trabajos de encauzamiento del río Chile a la altura del puente Grau, ante el anuncio del cenami que las lluvias continuarán en los próximos días, lo cual podría originar el incremento del caudal del Chile. El jefe de defensa civil del municipio provincial dio a conocer que este trabajo culminará dentro de cuatro días. El trabajo que estamos haciendo es direccionar el cauce del río Chile hacia su margen derecha. Actualmente está pegado a la margen izquierda y esto es perjudicial para el muro de concreto que tenemos detrás de nosotros, por cuanto puede sufrir erosión. Entonces se está retirando el material que ha dejado el agua hacia el lado derecho, de manera que el agua pueda circular por todo el ancho del cauce y de esa manera disminuir los esfuerzos. Aguas abajo tenemos unos muros de piedras que se construyeron años atrás, que han sido desmoronados por el ingreso del río, estos van a ser reconstruidos para proteger a las áreas de cultivo que tenemos en esta zona. Por esta razón la municipalidad provincial determinó cerrar durante dos noches el puente Bajo Grau y parte de la avenida La Marina y convertir en doble vía para el tránsito vehicular el puente Grau. A partir de las 10 de la noche se va a cerrar el tránsito por el puente Bajo Grau. El puente Grau va a convertirse en una vía de doble sentido. Pueden utilizar entonces el puente Grau para bajar hacia la avenida La Marina. Vamos a tener personal para poder apoyar estos trabajos y no tener complicaciones. De otro lado, Vázquez Ayasi dio a conocer que los muros de contención de las torrenteras de la avenida Los Incas, avenida Venezuela y La Isla presentan un riesgo alto por tener las bases debilitadas, debido a la entrada de sus caudales en la época de lluvias, por lo que como medida de emergencia se colocaron sacos terreros en las zonas afectadas, aunque en un futuro deberán ser intervenidas por obras públicas. Hay daños en las bases de los muros, es por eso que se han colocado sacos terreros en la avenida Los Incas, a la altura del puente Dolores, también a la altura del puente La Isla, para evitar que la erosión continúe y por ende dañen los muros de contención. En la torrentera de la avenida Venezuela también ha habido erosión. Aquí vamos a colocar rocas, piedras, para evitar que siga la erosión. También vamos a colocarle tierra para que el agua pueda discurrir por el medio y no siga erosionando estos muros de contención. ¿Es muy grave el daño en esta zona? Bueno, no es muy grave, pero de todas maneras si continúa la erosión van a colapsar esos muros. Entonces en prevención de eso vamos a hacer estos trabajos para proteger estos muros. Las aguas que condujeron las torrenteras lavaron las bases, por lo que se teme que tras un nuevo ingreso de un caudal de igual o mayor magnitud a los registrados durante las lluvias pasadas, estos muros podrían llegar a colapsar.